...el nombre, ¿verdad? ¡Qué güey soy! Bueno, vamos a poner el tema que nos dice Sigue... Sigue sin mí Para alguien que no quiere que diga su nombre Ok, respetamos Y esto nos dice así ¿Aquí va? ¡Llegó la salsa! Sigue sin mí Perdóname Mi gran error De querer retenerte Pero sufro al verte Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Y el amor y la suerte te sigan En donde estés Sigue sin mí Pues mi mundo no está Por aquí, buenos días Un saludo para el sonido Vortec Hoy hicimos el citonito en el sonido Por la ciudad De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí Me diré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo me eres Y está para alguien que no quería que diga su nombre Yo quiero que no quería que diga su nombre Por mi amor Olvídame Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Y el amor Y no, no diga mi nombre Pero mándeme una pachurra Va que va Una pachurra Para la incógnita Sigue sin mí Pues mi mundo no está hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que no te salga Para la incógnita Que sigue viviendo Sigue sin ti Desde aquí Me diré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto Yo aquí lloraré Por mi amor Dele Carlitos Texas Venga Sigue sin ti Viva mejor Sin cariño Sigue viviendo Sin ti Más bien Sigue sin ti Mi amiga la incógnita Te deseo que sea feliz Venga para Carlitos Texas Venga Venga mejor Sin cariño Que te di Recuerda que el mundo da muchas vueltas Y cuando vuelva yo estaré aquí De luchar sin lograr Se han cansado ya mis pies Y el cansancio ya en tu cara Ya se te ve Y tú y tú No tienes la culpa Que todo me salga al revés Y que Dios te bendigue Dice por aquí Me la estoy pasando No, con respecto La paso Sin ti Pero si Este Ruedes un poquito Va que va Ahí está Sigue sin ti Y hacia adelante Te deseo que sea feliz Te irá mejor Sin ti Que el cariño Que te di Recuerda que el mundo da muchas vueltas Y cuando vuelva yo estaré aquí De luchar sin lograr Se han cansado ya mis pies Y el cansancio ya en tu cara Ya se te ve Y tú y tú No tienes la culpa Pa' que todo me salga al revés Sin ti Y que Dios te bendiga en donde estés Sigue, sigue, síguelo Pero con Dios Sigue sin ti Que te irá mejor Te hice sufrir No fue mi intención Sigue sin ti Que te irá mejor Y ahora te deseo una vida mejor Sigue sin ti Que te irá mejor Basta de no ser feliz Basta de no ser feliz Sigue sin ti Que te irá mejor Y tú mereces amor Basta de no ser feliz Que te irá mejor Loco por darte amor Y no supe cómo Basta de no ser feliz Basta de no ser feliz Pregúntale al amor Basta de no ser feliz 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 Ya vienen sus temas Lupita Lupita La coqueta Aguánteme Aguánteme Ahorita se lo pongo Ok Voy a poner un tema Para mi amigo No para este pati patito Que dice que anda de vacaciones Ella y sus hijos Bueno pues ahí está Para pati patito molina Y para toda la familia molina El tema se llama Y dice así Porque te quiero Como